Ha venido a la evolución de la pandemia el presidente de la Junta, que hoy ha visitado el castillo de Monteagudo de las Vicarías, en Soria. Alfonso Fernández Mañueco ha destacado el trabajo de los profesionales sanitarios, que junto al compromiso de la ciudadanía, ha permitido que Castilla y León sea una de las autonomías con mayor porcentaje de vacunación. Por eso, en plena campaña de vacunación de la tercera dosis, ha vuelto a insistir en la eficacia de las vacunas. Creo que todos tenemos claro que la vacunación protege del COVID, protege a las personas y protegemos a quienes nos rodean del COVID. Por tanto, yo creo que es crucial el insistir en que tengamos esa conciencia de protección personal y de protección social en la lucha contra el COVID.